Ya vino el correo, ya vino el correo Ya vino el correo que habrá traído hoy Será mi abuelo que me escribió O ese canguro que iba a bailar Tal vez una receta de cocina de mi tía que piensa todo el día en mí Será un dibujo de mi primo Dino Sobre un monito en un submarino Yo quisiera una foto ver de una jirafa con mi amigo Andrés Ya vino el correo, ya vino el correo Y ahora yo te voy a contestar Pues me divierte pensar que tú ahí Verás llegar el correo para ti Ya vino el correo, ya vino el correo Ya vino el correo, ya vino el correo